La Carta de la Carta La Carta de la Carta La Carta de la Carta Quiere cantar y cantar y cantar, cantar Por así vos sos la alegría Sos el pueblo en carnaval Toda la hinchada en la tribuna Quiere cantar y cantar y cantar, cantar Por así vos sos la alegría Sos el pueblo en carnaval Quiere cantar y cantar, cantar y cantar, cantar Por así vos sos la alegría Quiere cantar y cantar, cantar y cantar, cantar